Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cero. Número, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Uno. Vamos por la tercera balota, es la número... Siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Cuatro. Cero, uno, setenta y cuatro, es el Chontico Noche por hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9 y 30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.